www.achiras.net.es, el portal de Girón. Sabemos, no, entendemos, hay muchas necesidades, pero sin embargo hay prioridades que se tienen que atender. La buceta que se viene ocupando para los niños, para la escuelita especial, más bien, para trasladar a los niños, tiene, pues, algunos inconvenientes. Uno de ellos es, creo que, y es de suma urgencia, es adecuarlo a estos, hay asientos que están sueltos, están desoldados. Entonces sabemos la población que se traslada en esta buceta. Y entonces, pues desde mi punto de vista, eso es de suma urgencia, adecuarlo a esto, e incluso también es retapizar los asientos. Hoy también tuve la oportunidad de ver, de palpar. Los niños, pues, al tener estas características, hay cosas que suceden, accidentes, y al tener estos asientos con esta tela, allí, pues, cualquier accidente que suceda con ellos, esto queda ahí, se penetra, se moja. No, hoy estuvo ahí, había un asiento, y eso era un olor fuerte, ¿no? Fuerte, y tiene que trasladar allí a los niños, llevarlos a cuenta, traerlos, irlos a dejar en sus lugares de donde residen. Es duro para ellos, para todos mismos. Entonces, en este sentido, señor alcalde, pues, conociendo, pues, de su manera de actuar, yo creo que se deben de tomar las medidas inmediatas, asegurar esto, los asientos es soldarlos, si es posible retapizarlos, y los cinturones. Los cinturones no funcionan. Dios no quiera, quizás, un frenado brusco nomás. Todos se pueden ir saliendo. Entonces, yo creo que eso es muy urgente. Nos tocó, nos tocó el carro, no va a reparar, porque la casa como tal, lo mejoro, como ustedes ya habéis visto, mucho, ¿no? Todavía falta un poquito la cocina, pero lo que se ha quedado es, pues, las situaciones económicas del vehículo, pero entiendo que estos próximos días ya se, ya se, con el recurso de terreno, es que incluso ya está manifestado esto que se haga, está pendiente. Pero en los próximos días entiendo que ya entrará a hacer el puesto por OSIL y las cinturones de seguridad en los asientos.